La socialización de resultados del levantamiento del inventario de aves en la Reserva Natural de Aves, el hormiguero y vereda Peritama, para determinar el potencial en aviturismo de la ciudad, se llevó a cabo con la presencia de ambientalistas y ciudadanía que participó de la temática liderada por la Cámara de Comercio. Nos enfocamos en ellas porque tenemos ahí el pájaro hormiguero de cabeza de hacha, que es endémico de la región, y entonces nos dimos a esta tarea porque queremos fomentar el turismo a través de varias ramas, entre estas el avistamiento de aves, y queríamos que esto se conociera no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El objetivo que se quiere es seguir con varias obras en este lugar para poder recuperar la zona. Para que podamos tener avistamiento de aves como lo manda la ley. El proyecto se sintetizó en un libro el cual estará en la Cámara de Comercio y será repartido en veredas para que campesinos tengan mayor conocimiento del proyecto.